¡Seguimos con el Meño! Estar desvelado es parte de todo. Aprendí que no hay pretextos para el cansancio. Empezó a marchar todo bien. Me iba convirtiendo en el rey día con día. Y también aprendí, aunque te vaya bien, porque tuve buenos comentarios. Nada es seguro, porque no pasé. Fuerte aplausos para... Jonel Ramírez. Y otra cosa que me llevo es que siempre va a haber alguien que te extienda la mano. Ya cuando todo se vea perdido. Tengo un pase por temporada y lo voy a gastar en teniéndole fe a Manuel Al Alconcillo. ¡Guau! Y todo eso he aprendido. Y quiero que vean que Al Alconcillo Colimeño puede ponerle estilo propio a cualquier tipo de música. Y para mostrar que puede cantar lo que sea, El Meño hoy se riesga con una canción en inglés. Con ustedes, El Alconcillo, El Meño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!